Buenos días, por favor, si nos vamos acercando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. 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 Llevábamos productos de investigación en forma de libro, en forma de CD, pero también lo teníamos en internet para ser descargado. Entonces preguntábamos a las personas sobre su acceso. Y en todas las comunidades que visitamos preguntábamos cuántos tienen acceso a computadora y cuántos tienen acceso a internet usando el teléfono. Y por cada diez personas con acceso a teléfono había una con acceso a computadora. Entonces eso y con teléfono con acceso a internet. Entonces esa es una importante llamada de atención y una dosis de realidad que debemos comprender. El segundo de los retos, entonces el primero es el acceso. El segundo de los retos se refiere a los contenidos. De este tema se habla poco en el país, pero decidimos incluirlo hoy porque desafortunadamente se favorece en Costa Rica la velocidad para bajar contenidos y no para subir. Esa es una forma de predestinarnos o condenarnos a ser consumidores de contenido y no productores de contenido. Este es el reto más importante que tenemos como universidad. Generar contenido de la mejor calidad, producto de la investigación, del desarrollo de materiales educativos como todo lo que hemos visto esta mañana y lo que veremos durante el día y de los demás procesos universitarios. La generación de conocimiento es el principal vehículo para generar contenido de calidad y contribuir activamente en la construcción y reconstrucción de la sociedad actual y futura. Por eso impulsamos más de 100 proyectos. Hemos generado conocimiento con otros 80 proyectos que ya concluyeron en cambio climático, ecología, conservación, educación, educación a distancia, ciencias sociales, cultura, desarrollo, gestión, organizaciones, poblaciones de interés, etc. Al tercero de los retos tenemos acceso, el tema de contenido. Al tercero de estos retos no encontraba como llamarle y recientemente le he estado llamando nutrición digital. Y esto porque resulta importante hacer una pausa para analizar qué consumimos del contenido digital, qué consumimos, cómo y para qué y cuándo. El reto es que nos conectamos, pero que conectarnos nos sirva para aprender, para crecer, para servir. Según Hertz, tomamos más de 10 mil decisiones diarias y cada vez más nos nutrimos de información que encontramos en internet para muchas de esas decisiones. ¿Qué pasaría si en lugar de un selfie, de esos que hacemos 10 al día, verdad, de cómo nos vemos durante el día y lo publicamos en Face, en Instagram o lo tuiteamos, qué tal si hacemos un selfie de nuestro conocimiento, qué tal si hacemos un selfie del alma, cómo sería? Además pasa que hoy nos enfrentamos a un cotidiano nuevo dilema, que es que debemos aprender a seleccionar cuándo es importante asistir a un evento o actividad como hoy, por ejemplo, o cuándo nos conectamos. Tenemos que analizar si hay valor agregado en asistir porque hay socialización, porque me concentro más cuando asisto, porque encuentro gente que de otra forma me conecto pero no supe quién asistió, porque no es lo mismo asistir que conectarse, pero ambas decisiones son válidas. El asunto es tener criterios propios para decidir cuándo asistir y cuándo conectarme. Entonces parece que el dilema ya no es ser o no ser, ahora es ir o conectarme, es ahí el dilema. Finalmente, el cuarto reto, que es la gobernanza de Internet. Como ustedes saben, hay movimientos que promueven imponer una autoridad, fronteras y control sobre Internet en el marco de la International Telecommunications Union. Costa Rica debe mantener firme su postura en contra de la pretensión que sustituiría las decisiones por consenso, la libertad y la transparencia con la que ha funcionado y hemos conocido Internet. Creemos en la ciencia ciudadana, como decía Ani, en la divulgación científica, la que realizamos es multimodal y requiere de Internet para acercarse a todos los públicos posibles con estrategias diversas. En síntesis, para reflexionar, construir y mostrar las acciones que impulsamos en la UNED frente a estos retos y estas oportunidades, el acceso, la generación de contenido, la nutrición digital y la gobernanza de Internet, para todo eso tenemos este encuentro científico. Hoy presentamos un viaje por las oportunidades para el acceso a la educación y el conocimiento, acceso abierto, recursos educativos abiertos, plataformas abiertas, laboratorios remotos, realidad aumentada, inclusión digital, mapping, soluciones tecnológicas de bajo costo para el sistema educativo, como pizarras digitales, etc. Presentaremos las plataformas que ofrecemos para la ciencia ciudadana, el portal de investigación renovado, la serie de televisión umbrales, el portal de revistas de acceso abierto con ocho revistas indexadas y la plataforma de geoinformación. Nos acompañarán expositores, expositoras invitadas y tendremos stands con información de diferentes grupos de investigación. Don Beto Cañas dijo que Internet es, después de 300 años, el ejemplo puro de la libertad de expresión. El acceso a Internet en esta época es entonces el instrumento para el ejercicio cotidiano de los derechos fundamentales y un puente para el desarrollo del potencial humano. Con su participación, usted puede encontrar oportunidades para enriquecer su vida y la de otras personas. Muchas gracias por acompañarnos. La presencia de cada uno de ustedes en este acto es para nosotros muy importante y una nueva motivación. Le agradecemos al señor rector que esté con nosotros esta mañana. Le agradecemos a los compañeros de la Universidad de Costa Rica que estén compartiendo con nosotros, a la gente del INVIO y a todos nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les presentaremos ahora, con mucha satisfacción, la cuarta temporada de nuestro programa Umbrales. A ver, estar sacando ya la cuarta temporada para nosotros es algo muy especial y nos llena de sano orgullo. Quiero presentarles a mis compañeros. Erick Rojas Villalobos, que es el productor del programa, es graduado en periodismo con énfasis en producción audiovisual. Labora para la Universidad Estatal a distancia como productor del programa Umbrales. Producción cuyo objetivo es la divulgación de los resultados de investigaciones que se realizan en esta universidad. También nos acompañará Ricardo Osorno, quien es productor de las nuevas cápsulas que ya van a conocer. Es publicista, con experiencia en comunicación social y diseño gráfico. Trabaja en la Vicerrectoría de Investigación como divulgador científico. Compañeros. Buenos días y gracias por acompañarnos el día de hoy. Veo que hay muchas caras que tal vez ya nos conocen y se han relacionado con el programa Umbrales. Hay otras caras nuevas. Entonces, quisiera contar un poquito la historia de ese programa. Ya llevamos 72 programas que han salido al aire a nivel nacional, tanto en Canal 13 Sin Act, como también en el canal de la UCR. Además, hemos logrado ampliar nuestra franja con seis canales regionales a nivel de todo el país. Está en YouTube también, a través de un channel. Y recientemente, Annie tuvo la oportunidad de ir a Brasil a un congreso y lo solicitaron para también pasarlo por allá. Para nosotros ha sido un esfuerzo de cuatro años cuando inició la Vicerrectoría de Investigación. Y ha pasado por muchos momentos el programa. Se ha ido transformando desde sus inicios. La idea fue divulgar y dar a conocer los proyectos de investigación. Una investigación buena que se hace desde la UNED en sí. Después, para una segunda temporada, quisimos ampliar un poquito las fronteras. Entonces, hicieron ya contactos con colegas también de divulgación científica, como lo que es el MISID, Cientec, CONICID. Ellos han enriquecido nuestra labor, ya que se ha ido transformando. Y no solamente los proyectos que se hacen acá en la UNED, sino que también son proyectos que se hacen en conjunto con otras universidades y entidades. Entonces, eso ha hecho que nosotros aprendamos de ellos y también que ellos aprendan un poco de nosotros. Además, que poner muy en alto lo que es la universidad estatal a distancia. Porque llegábamos a las comunidades y no sabían que la universidad hacía investigación. Entonces, para esta nueva temporada, hemos modificado un poco el programa. Ya lo sacamos de un set que a veces el tema sí es interesante, nos amarra. Pero si realmente no nos interesa el tema, puede que nos saca un perillazo. Entonces, ¿qué hicimos de gancho? Sacar el programa, ponernos las botas, ir a los lugares donde se están haciendo los proyectos de investigación y presentarlo desde ahí. Entonces, yo creo que eso es un atractivo distinto. Después, nuestro compañero Ricardo, acá, implementó una nueva sección que se llama Gente Investiga. Y si te gusta, lo explica un poco mejor él. Bueno, buenos días. Como un poco lo explicaba Eric, el programa ha ido evolucionando. Y también nosotros nos hemos ido adaptando a lo que actualmente, digamos, la gente está consumiendo. La gente está consumiendo muchos cortos muy pequeños. Entonces, parte de los cambios de esta cuarta temporada es que el programa van a ser pequeños cortos que al final hacen un conglomerado del programa. Dentro de la sección del programa vamos a tener lo que se llama Gente Investiga, que son los investigadores para visibilizar los investigadores, las líneas de investigación que están desarrollando, pero también de alguna manera para humanizar ese investigador, para que la gente conozca qué es lo que ellos hacen, aparte de academia y de investigación. Y realmente yo estoy muy contento con las grabaciones que he realizado, porque tenemos investigadores que se dedican a música y dicen que parte de su estructura científica se basa mucho en la música por la rigidez y la disciplina. Entonces, esto es un poco lo que viene en Umbrales. Los invito a que si no nos siguen en Facebook, nos busquen como Umbrales Uned y le den me gusta de una vez. Y esperamos seguir creciendo. Básicamente, digamos, ustedes, o sea, el programa no es de nosotros, es de ustedes. Y conforme ustedes nos pidan que vayamos evolucionando, hacia eso vamos. Muchas gracias. Como dice nuestro compañero Ricardo, esto es un esfuerzo no solamente de una unidad de divulgación, sino que es un esfuerzo de todos. Nosotros que andamos muchas veces detrás de los investigadores, molestando, pidiéndoles citas de sus apretadas agendas. Entonces, esto que vamos a ver hoy es un esfuerzo de un conjunto y no solo de un poco de personas, desde el chofer que nos lleva hasta los lugares que en sus manos llevamos nuestras vidas, hasta la propia persona que está en sus fincas, que nos atienden y nos reciben con brazos abiertos. Ahorita vamos a mostrarles una pequeña muestra que hemos preparado de un Umbrales más flexible, no un Umbrales tan apegado a esa imagen perfecta, sino un Umbrales apegado a una imagen en la que se puede ver la realidad con mucho movimiento. Gracias. 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 La gente tiene la costumbre y cree que el pez león es un pescado venenoso. Realmente no. El problema lo tiene en las espinas, que tiene unas toxinas que provocan mucho dolor. Mito, el pez león inyecta veneno y es sumamente peligroso para la vida humana. Realidad. Realidad, el pez león tiene una toxina que al tener el contacto con esas espinas genera mucho dolor. Mito. Si comes el pez león te puedes morir. Realidad, el pez león en su carne no tiene ninguna toxina, no tiene ningún veneno, tiene altos niveles de proteína, tiene altos niveles de omega. Es una carne muy sabrosa y es una carne que compite con el mero, con el pargo. Es decir, perfectamente comestible y es una opción de proteína para las comunidades costeras. Mi nombre es Francisco Ricardo Gómez Lozano. Soy el director regional de la Comisión de Aras Protegidas en México. El PROCIP desde sus inicios se dedica al estudio y el desarrollo de las ciudades, o el comportamiento más bien de las ciudades puertos. ¿Cómo cae el PROCIP a este proyecto con relación al pez león? Sí, eso se debe precisamente a algunas de las particularidades de nuestro país, que es un país pequeño. Y cuando nosotros hablamos de hacer estudios sobre el desarrollo de ciudades portuarias o la relación puerto-ciudad, no podemos comparar con las grandes ciudades en Europa o en otras partes del mundo, donde son ciudades realmente con millones de habitantes y con una dinámica económica y social muchísimo más amplia. Aquí nosotros tenemos un área urbana relativamente pequeña y pocos kilómetros después estamos en contacto con los pescadores artesanales y es ahí justamente, conversando con algunos de ellos hace un par de años, que nos cuentan de esta problemática. Les ha afectado mucho. Mi nombre es Héctor McDonalds. Herrera, soy el presidente de la Asociación de Pescadores del Caribe Sur. Y el pez león, como hemos ido conociendo poco a poco, es un depredador de especies menores y eso ha disminuido considerablemente las capturas de las especies comerciales, como la langosta, el pargo. Entonces, eso ha afectado mucho a todos los asociados porque cada vez que vamos a pescar, la cantidad de peces va disminuyendo poco a poco y estamos viendo cómo nos está afectando también el ecosistema marino, que la reproducción natural no se está dando. El pez león, como es una especie invasora, al no ser del ecosistema natural de Costa Rica, afecta mucho los arrecifes coralinos y eso va a afectar poco a poco el turismo también porque cuando la gente va a hacer buceo o snorkeling, va a ver que la cantidad de pescados que vinieron en veces anteriores no van a estar, van a haber solo pez leones. Entonces, va a afectar en el largo plazo al turismo también. Seguidamente les voy a presentar a nuestro compañero Johnny Valverde. Él nos hará una presentación de la Red Aperta. Johnny es egresado del Doctorado Latinoamericano de Educación de la Universidad Estatal a Distancia. Es investigador en la actualidad, es coordinador de la Maestría de Tecnología Educativa del Sistema de Estudios de Postgrado de la UNED. Lidera la Red Aperta, Alianza para la Educación, Recursos Tecnológicos Abiertos en América Latina. Don Johnny. Muy bien, buenos días a todos y todos. Tengo una presentación en Prezi. Está bloqueada la computadora, así que espero que vengan a desbloquearla. Pero sí quiero adelantarles que esta es una excelente oportunidad para mí, como coordinador de una maestría en el área de las Tecnologías Aplicadas a la Educación, y además como iniciador, junto con otras compañeras y compañeros de la Universidad Estatal a Distancia, de hacer patente mi agradecimiento a la Vicerrectoría de Investigación por este espacio que me dan para presentar la Red Aperta. Lo primero que quiero decirles es que nada mejor que esta ocasión para presentar una red que tiene una sintonía absoluta con la apertura, con el acceso libre a los recursos. Y esto es una preocupación que viene desde hace mucho tiempo. Desde el año 2002 por primera vez en París y el año 2012 por segunda vez, se define que los recursos educativos abiertos son una excelente oportunidad para integrar a la persona, a la sociedad, al sistema educativo, al acceso irrestricto a los productos del conocimiento humano. Más adelante, se define el tema de recursos educativos abiertos y se nos dice que son todos aquellos productos de origen digital que tienen su asiento en internet y que pueden ser accesados libremente. Y nos dan algunos ejemplos en esta definición de que pueden ser recursos educativos abiertos. Pueden ser cursos, pueden ser libros, pueden ser entornos de aprendizaje en línea. En fin, hay una serie de elementos que en general nos dicen que los recursos educativos abiertos es casi todo lo que está de manera libre en internet. Posteriormente, se define otro elemento asociado a las prácticas, a los recursos educativos abiertos y es cómo llevar al mundo de la academia ya propiamente momentos de acción, lo que se llamarían prácticas educativas abiertas. Y en este marco de prácticas educativas abiertas es muy importante la participación institucional apoyando a las personas que están haciendo recursos para hacer un ecosistema de libertad y de acceso a estos recursos educativos. Esto está todavía muchísimo más vigente cuando en París, en el año 2012, se nos dice que nos ayudan a aumentar iniciativas para compartir experiencias, para reproducir y unificar esfuerzos de parte de todos los que estamos y están en este tema de recursos educativos abiertos. Y además, permite que las universidades crezcan también en los aspectos legales de compartir de una manera licenciada esos recursos como vimos en su definición y con licenciamientos que sean de carácter abierto, no restrictivo. Eso es muy importante cuando entramos en el mundo de los recursos educativos abiertos. Propaganda que no nos lleva a la libertad. Entonces, en París, en el año 2012, se nos dice que el interés por los recursos educativos abiertos tienen esos elementos. Es decir, desde crear repositorios de recursos en universidades o en instituciones o en ONG, hasta construir colaborativamente el conocimiento a través, precisamente, en nuestro caso, de los recursos educativos abiertos. Entonces, ¿cómo se origina la red aperta? Que es lo que me tiene aquí invitándoles a ustedes. Es en el marco de un proyecto internacional en que la Universidad Estatal a Distancia tuvo una exitosa participación. Tengo que mencionar la colaboración, sin la cual no hubiera sido posible, de una investigadora, Diana Hernández, de la Vicerrectoría de Investigación, quien hizo posible que este proyecto tuviera el impacto importante que ha tenido a nivel internacional. Estas son algunas de las universidades que participaron en el curso que la Universidad lideró, la Universidad Estatal a Distancia lideró, y que sus impactos son todavía no medidos en este momento, pero que sabemos que son muchos y de muchísima difusión y amplitud. Entonces, en ese marco es que nace la red aperta. Ustedes pueden ver que el objetivo general tiene que ver con este marco general de amplitud, de libertad, de acceso y restricto a los productos del conocimiento humano. Entonces, nuestra red tiene varios objetivos. Queremos que sea una red que impacte la región latinoamericana. Estamos ya interesados y tenemos los contactos para que más de 60 universidades sean parte de esa red. también queremos que se fomente el conocimiento tanto de la REA como de las prácticas educativas abiertas. Queremos que haya una amplísima participación, ya no solamente de los académicos y las académicas que están involucradas en esto, sino que también queremos involucrar a estudiantes. De hecho, una estudiante, al final ustedes van a tener el contacto de ella, de la maestría en tecnología educativa, ha sido una entusiasta participante en la conformación de la red aperta y es una colaboradora. y sabemos que más adelante otros estudiantes, no solamente de la carrera que yo coordino, sino de otras carreras de una universidad, pueden ser parte de la red aperta. Queremos rápidamente construir esa red de investigación con este conglomerado de personas que van a participar. Queremos también que haya un sitio web en donde ya no es que creemos que haya, ya está montado y está en proceso de puesta al acceso a la gente. Un sitio web que sirva también para intercambio, para reflexionar, para creación de conocimiento en torno a la red, en torno a REA y PEA. Por supuesto que esto está asociado a las iniciativas de uso, reuso, modificación de recursos educativos en ese marco amplísimo de la libertad de acción. Por supuesto que colaborar interinstitucionalmente es otro objetivo de esta red en función de que estas alianzas entre profesores, estudiantes, investigadores e investigadoras, sea cada vez una fortaleza más de la red. parte de este esfuerzo de la red aperta va a ser un repositorio de recursos educativos abiertos. Es nuestro interés que ese repositorio fortalezca los ya existentes en la universidad, en la vicerrectoría de investigación, por ejemplo, el repositorio del OpenCourseWare, el OCW, que ya está funcionando y que ya es parte de los esfuerzos institucionales. Queremos que además la red aperta colabore y aporte a ese repositorio. Y obviamente que esto está en el marco de una comunidad de aprendizaje cuya coordinación recae en la universidad estatal a distancia, pero con repercusiones latinoamericanas. ¿Por qué no mundiales? Bueno, porque hay esfuerzos, por ejemplo, en África, un esfuerzo similar al que estamos haciendo y queremos por el momento aprovechar todo el know-how de los investigadores y las investigadoras que participaron en el proyecto Oportunidad y todos los contactos establecidos en ese proyecto por una primera instancia a nivel latinoamericano. Por eso es bastante regional. Obviamente que tiene que ver con la colaboración de todas estas personas que están asociadas al proyecto. y en el marco más general del proyecto lo que queremos es que esas comunidades que se van a formar y con la red, pues hagan discusión crítica, hagan análisis, se hagan nuevas propuestas, en fin, que sea muy, muy dinámico el movimiento de la red. Bien, esta es la red aperta, estos son los contactos, nada más decir que es gloriana, ancheta, mesa, es un error mío, pero bueno, la dirección de correo electrónico sí está correcta. Esas somos las personas que han trabajado en la primera fase de implementación de la red, y no queda más que invitarles, invitarles a ustedes a que sean parte de esta red, cada uno en su campo de acción. Se sabe que los recursos educativos abiertos han tenido y tienen un enorme impacto en los sistemas educativos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y nosotros desde la red queremos ser un canalizador, un fortalecedor de esos impactos a nivel latinoamericano, y desde ya espero o esperamos los contactos de ustedes para que sean parte de esa red. Muchas gracias. Aplausos. Nos decían ayer en un curso que estábamos dictando aquí en la universidad con un experto mexicano, precisamente sobre divulgación de ciencia y en celebración del mes de la ciencia, nos decía que igual que la música, la ciencia necesita un intérprete para poder llegar al pueblo, y eso es lo que estamos tratando de lograr. Es un honor presentarles al rector de la Universidad Estatal a Distancia, don Luis Guillermo Carpio Malabasi. Es graduado en Administración de Empresas de la UNED. También trabaja como profesor de finanzas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la UNED se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación Fernando Bolio, jefe de la Oficina de Control de Presupuestos, director financiero, vicerector ejecutivo. Ha sido presidente del Consejo Nacional de Rectores, del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, y de la Junta Directiva del Centro Nacional de Biotecnología. Actualmente, y en su segundo periodo, es el rector de la UNED. Don Luis Guillermo. Muy buenos días. Y gracias por acompañarnos hoy, un momento que para nosotros es fundamental y muy emotivo. quiero darle aquí profundas gracias a toda la vicerectoría de investigación, la persona de doña Lisset, y a todas las partes de la academia, de la UNED, que están hoy representadas, por el hecho de que siempre cuando alguien hace un esfuerzo y ese esfuerzo fructifica en resultados positivos, la satisfacción es total. Creo yo que el esfuerzo que ustedes han hecho por hacer crecer esta vicerectoría, por promover esta vicerectoría, por hacernos sentir, es para la UNED realmente un privilegio tenerlos de esta manera. Curiosamente, ayer, conversando con un periodista, ahora que se ha dado la reciente negociación del FES, me decía, ¿qué van a hacer ustedes con todos los recursos nuevos que les van a dar? Y yo le decía, ¿con cuáles? Le decía, bueno, es que el FES va a aumentar. Le digo, sí, claro, pero nosotros nos dan el 7.51. Y me dice, bueno, eso no nos alcanza ni siquiera para la planilla. Entonces, ¿cómo hacen investigación y cómo hacen infraestructura? Le digo, esa es la magia de la UNED, casualmente. O sea, con nosotros estamos acostumbrados a hacer mucho con muy poco. Y creo que la dinámica que hemos iniciado nos ha permitido sobrevivir en un mundo donde es más competitivo y la competencia no es mala, es sana, porque nos obliga a nosotros, después de tener referentes como nuestros hermanos de la Universidad de Costa Rica, del Tecnológico o de la UNA, ver cómo hacemos nosotros lógicamente siempre para ser mejores o iguales. Pero esa es la idea de crecer, la idea de hacer las cosas mejor. Por eso es mi satisfacción principalmente hoy. Y es ver cómo el desarrollo de la sociedad del conocimiento actual en las condiciones en que se da, la UNED tiene que tener una rigurosidad en el sentido de que todos los esfuerzos que hagamos deben satisfacer aspectos fundamentales de la sociedad costarricense. O sea, que todos los esfuerzos que nosotros vayamos elaborando tienen que ir dentro de ese marco de restricciones a puntos estratégicos para que la sociedad costarricense tenga en la ciencia, en la tecnología, una mejor calidad de vida. La tecnología hoy está presente en todos nuestros campos prácticamente. respiramos por ella y con ella más bien. Y saber cómo tenemos el acceso a las comunicaciones, a la salud, al transporte, basado en todas las investigaciones, proyectos que se han hecho en el pasado y hoy se forma, son parte de nuestra continuidad. Y es eso lo que tenemos que fomentar. Pero yo seré feliz en el tanto que la UNED siga manteniendo algunos conceptos básicos de la ciencia y el uso de la tecnología. Y me voy a basar en aspectos que son principios que ha desarrollado la misma UNESCO. Y quiero recordarlos que para nosotros son fundamentales. El primero de ellos es que nuestros esfuerzos en la ciencia, nuestros esfuerzos en la investigación, tienen que tener un principio fundamental que es el de diversidad cultural. O sea, nosotros no podemos marginar. Nosotros tenemos que ser tan amplios como amplia es la sociedad. Y la diversidad cultural tiene que estar presente como lo es ya en todas las ramas de nuestra investigación. Eso es un elemento fundamental que tenemos que seguir trabajando por ello. Otro principio es que tiene que guardarse y debemos ser rigurosos en ellos, es la igualdad en el acceso a la educación. Creo que la UNED es una muestra fundamental sobre eso. O sea, ver como nosotros mediante no solo la educación a distancia, sino como promovemos la verdadera democratización de la educación, es un elemento que tiene que ser para nosotros en nuestra investigación, en nuestros proyectos, siempre una guía, un norte para poder trabajar. El otro principio que es fundamental es el acceso universal a la información. En eso tenemos que cuidarnos, de compartir principalmente, de que todo lo que nosotros vayamos produciendo en conocimiento tiene que estar a disposición de la sociedad, de la comunidad mundial. Y así nosotros luchar para que lo que esté disponible en el mundo esté disponible también para nuestra sociedad. Y el cuarto principio que creo que es fundamental que debemos respetar y cuidar para nosotros es la libertad de expresión. Una libertad de expresión con el uso responsable de ella que nos permita a nosotros expresar lo que pensamos y sobre todo retribuirnos de lo que otros han escrito de su pensamiento. La libertad de expresión tiene que ser un rol fundamental en nuestro quehacer, principalmente como universidad pública. De ahí la misma UNESCO desarrolla tres objetivos fundamentales que deben ser nuestra guía. El primero de ellos es el de fomentar las oportunidades digitales. En una palabra simple, lo resumo, participación. Y lo estamos haciendo muy bien. Los diferentes proyectos de la UNED van hacia eso. De cómo hacemos para fomentar las oportunidades para que el acceso a la digitalización, el acceso a la comunicación, el acceso a la Internet, ya no sea solo para unos pocos. Tenemos muestras de ellos, de cómo ya estamos en poblaciones indígenas, cómo estamos impactando, lo decía Doña Lisset, la experiencia que vivimos ahora recientemente en la zona sur en tres territorios indígenas es una muestra de ello, de ver cómo hacemos respetando su cultura, respetando su idiosincrasia, respetando sus costumbres. Tenemos que llevarles el acceso al conocimiento siempre buscando que su calidad de vida sea mejor. El otro objetivo es el de fortalecer las capacidades en materia de investigación científica, lo que hablaba hace un principio. La investigación debe ser un compartir. No podemos seguir fomentando el feudo, no podemos seguir fomentando la mezquindad, todo lo contrario, el compartir es fundamental para poder tener una sociedad mejor. La globalización no es un accidente, pero tenemos que aplicarla en todo nuestro quehacer de una manera responsable y creo que ese compartir es la mejor manera que tenemos nosotros para que todo lo que hagamos, para que todo lo que podamos ir produciendo esté a disposición, no solo de la sociedad costarricense en su generalidad, sino del mundo entero. Los productos de la UNED, en este caso, lo que podemos compartir es fenomenal, es maravilloso. Realmente, como rector, yo me siento muy orgulloso de poder dirigir o representar una institución como la UNED cuando la réplica que se está dando de lo que estamos haciendo no solo a nivel de país, sino a nivel mundial, es cada vez mayor y en muy buenos términos. Y el último de los objetivos que creo yo que tiene que ser el que tenemos que seguir cuidando como lo hemos hecho es el de aumentar las oportunidades de aprendizaje, el acceso. Y donde veo estos principios, estos objetivos, veo que lo que estamos haciendo en investigación, lo que estamos haciendo buscando la igualdad para la sociedad costarricense, es el camino correcto. Y eso me llena de muchísima satisfacción y no me queda más que decirles que seguiremos trabajando en los próximos cinco años que nos corresponderá estar al frente de esta institución para que la investigación de la UNED sea lo que es hoy y más. Y ese es nuestro compromiso para con la sociedad que es la que nos está respondiendo de esta manera. Muchísimas gracias y muy buenos días. Aplausos. Queremos agradecerle también su participación a la gente que está viéndonos por ONDA UNED y saludarlos a ellos también. Tendremos ahora un refrigerio en el lobby y pueden aprovechar para ver los stand. Pero, por favor, no se vayan. Tenemos luego una conferencia muy interesante, La Revolución de los Creadores, con Don Tomás de Camino. Entonces, los espero en 15 minutos. De nuevo nos vemos aquí. Gracias. 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 Gracias.